Música Nosotros somos un grupo solidario que se denomina Dar de Corazón y estamos organizándonos para recibir a los peregrinos que vienen de diferentes partes de la provincia de Tucumán y también vienen de Cafayate, Salta, Jujuy y tenemos la bendición de que nuestra ciudad es un punto de encuentro para muchos peregrinos y un lugar donde descansan y es una posta digamos muy requerida en el transitar de ellos porque es donde pueden descansar y reponer su fuerza en el caminar. ¿Dónde está el puesto específicamente instalado? El puesto está en Vialidad Nacional, en la ruta 38, yendo hacia el sur. Digamos, Vialidad Nacional nos autorizó para poder utilizar el frente de donde está el distrito y también podemos utilizar todo lo que es la parte de la arboleda. Todos los años el mismo punto, lo que me decías, ya es tradicional. Sí, gracias a Dios y a la Virgen todos los años ya los peregrinos tienen como lugar de referencia para descanso y bueno, y lo van difundiendo a los nuevos peregrinos que cuando van llegando digamos en su transitar a Catamarca se van encontrando con lugares que donde ellos van no encuentran donde descansar o no saben donde quedarse por seguridad y bueno, y van buscando ellos algún lugar que sea seguro y bueno, justamente este puesto donde estamos nosotros, comenzamos el día primero que es el viernes que ya tengo, gracias a Dios, mensajes de peregrinos que ya están saliendo y ya me están avisando que posiblemente el viernes estén por Concepción. ¿Qué servicios prestan allí ustedes? Y nosotros en el puesto estamos dando contención de manera constante, digamos así, las 24 horas a partir de, damos desayunos, damos almuerzo, meriendas, cena, por supuesto, siempre estamos hidratando a la gente. ¿Las 24 horas están ahí? Las 24 horas, nos vamos relevando digamos el grupo porque algunas personas trabajan y bueno, nos vamos relevando para poder estar, que haya personas en el lugar. ¿Cómo logran ustedes mantener todo esto? O sea, ¿con qué recursos cuentan? Y como les decía, es una bendición porque contamos con la ayuda de la gente, de los ciudadanos acá de Concepción, de instituciones que año a año se van renovando, presentamos notas en diferentes lugares, presentamos notas en el área social de la municipalidad que la verdad que nos han respondido afirmativamente muy bien ellos y bueno, gracias a Dios, Vialidad Nacional nos renueva todos los años la esperanza de continuar con el puesto ahí. ¿Hace cuánto están ahí? Y este va a ser el quinto año. Daniel, ¿están conectados con otros puestos a lo largo de la Ruta 38? Sí, hemos organizado una red de puestos solidarios de San Miguel de Tucumán hasta La Merced. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!